Muy buenas compañeros, ¿quieres ver qué desayuno en mis salidas al campo? Quédate y te muestro cómo hacer una propia ración deshidratada. Bueno, para esta receta vamos a necesitar unos cuantos ingredientes. Es un poco elaborada, pero es porque a mí me gusta hacerla así. Vamos a necesitar una manzana del tipo que queramos. También podemos utilizar plátano o cualquier otra fruta que nos guste. A mí me gusta mucho esta combinación. Además la he visto por ahí ya en algún vídeo de que la venden como raciones para desayuno. Vamos a utilizar manzana, leche en polvo, son unas 3-4 cucharadas, depende de la cantidad que queráis, copos de avena, que ahora veréis lo que hago con ellos, y unas pasas. Si algún ingrediente nos gusta, pues se puede cambiar por otro o simplemente eliminarlo. Y luego un poquito de canela para darle un toque. Lo primero que debemos hacer va a ser pelar nuestra manzana y voy a hacerla en pequeños lados. Así que... Así que... Lo primero. Lo primero. ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí tenemos nuestra ración de desayuno Nos vemos cuando podamos ir al campo a probarla Si veo que tardamos mucho, como no se puede hacer fuego Inventaremos la manera de prepararlo Vale chicos, mientras editaba el vídeo he estado meditando Y como no se puede hacer fuego en todo el verano He decidido que voy a mostraros la ración ya una vez rehidratada desde casa Así que perdonadme que no sea el vídeo bien ambientado en el campo Pero como comprenderéis prefiero hacerlo en casa, que lo veáis Para mí es mucho más cómodo también grabar así Y evitamos el riesgo de hacer un pequeño fuego en el campo También estuve pensando de llevar un termo con el agua Que podéis hacerlo perfectamente Ahora en verano, ya que no podéis calentar nada Pues podéis llevarlo ya preparado desde casa Es una de las opciones Luego también existen unas bolsas autocalentables Que yo las tengo aquí, pero no estoy muy partidario de usarlas No me gustan mucho Son costumbres de uno Así que os voy a mostrar cómo quedaría la ración Como os comentaba, vamos a hacerlo desde casa Vamos a coger, estamos calentando un poco de agua Una manzana deshidratada Y lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a calentar el agua Y lo vamos a echar Una vez que hierve el agua bien Echamos Que cubra más o menos Vamos a remover un poco Para que todo se empape bien Una lástima que no te haya inventado el sistema Para que se pueda oler a través de la pantalla Porque os puedo asegurar Que esto huele Que alimenta Veis que se hace como una Una papilla Voy a echarle un poco más de agua Que ahora los Los ingredientes van a ir absorbiendo Que quede bien Mezclado todo Y ahora Lo que os recomiendo Es cubrirlo Y dejarlo Unos 5 o 10 minutitos Para que todo se rehidrate bien Y se quede bien consistente Así que nos vemos en un rato Bien Ya ha pasado el tiempo Y ya tenemos aquí Nuestro desayuno Aquí podéis ver Como se ha quedado hecha una pasta Como os decía Una especie de papilla Una cosa Yo no le suelo echar azúcar Pero si lo deseáis Le podéis echar azúcar O cualquier otro tipo de edulcorante Por ejemplo Con miel va muy bien Yo hay veces que llevo Un tarrito con miel A mi salida Y le podéis echar un poquito Y ya os digo a mi Con el sabor a la canela La manzana Y las pasas Ya tiene bastante dulce Y nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dadle un like Dejadme en los comentarios Que os parece Y si os animáis Probad a hacerla en casa Nada Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!